Dos hombres fueron agredidos a balazos y fallecieron en distintos puntos de la avenida Guadalupe Victoria, al norte de la ciudad de Morelia. Al parecer, ambos casos tienen relación y uno de los difuntos tenía un fusil AR-15. Además, hay un sospechoso detenido, presuntamente implicado, refirieron contactos allegados a las autoridades policiales. Los hechos violentos se registraron durante la noche de ayer lunes. Uno de los finados quedó tirado a pocos metros de la calle Paseo del Roble, a la altura de la colonia Prados Verdes. El otro, Oxiso, portaba un arma larga. Él yacía entre las calles Monte Oscuro y Sierra de Bateas, en la colonia Lomas del Tecnológico, cerca de las instalaciones del Poliforum. Hasta el momento, la identidad de las víctimas es desconocida. Unas personas escucharon los disparos y pidieron ayuda. De inmediato acudieron policías municipales, así como paramédicos, quienes confirmaron los decesos. Hasta el momento signó el móvil de las citadas agresiones. Las escenas quedaron acordonadas y los agentes de la Fiscalía General del Estado comenzaron las averiguaciones correspondientes, informó para Red 113, Los Macervantes.